Memes, memes, memes sargentos, seguimos con esta mierda, eh. Vamos. Nuevo caso positivo en Santa Lucía de COVID-19 en el día de hoy. Le dio positivo el hisopado a la señora Sebelinda Parada, de 67 años de... No, esto tiene que ser joda. No, esto es joda. Esto no, 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 no puede ser real. No, no, no puede ser real. ¿Cómo Sebelinda Parada? Sebelinda Parada. Sí, tremendo, eh. Se llama así la señora. Esto tiene que ser mentira, no puede ser real. No, no, no te puedo creer. No, no, esto puede pasar en Argentina. No, 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 te puedo creer. O sea, cortaron la parte de arriba del auto, se pusieron un casco y salieron. Echó pija encima. No puede ser tan hijo de... ¿Cuántos años tiene el muchacho acá? ¡El gaspe! Actualmente 31 años. Excelente. 31 años, ¿y de qué labura, maestro? Hago... Bueno, ¿cómo se llama? No labura. Miren lo que es esto. ¡Qué asco, boludo! O sea, está bien, a mí no me da asco el sapo. O sea, yo podría agarrar un sapo perfectamente, no me da asco, pero no me lo pondría en la cara. What the fuck? Cuando vean uno, no les tiren sal. No los golpeen, no les tiren agua caliente, porque ellos no hacen absolutamente, solamente haz el pis. Ay, le meó las tetas. Suerte que no se lo puso en la cara, porque le meaba la cara también. Ay, por favor, que te agarraron ganas de hacer pis. Ya le tiré la mierda, le tiré el agua caliente ahora. Todo yo me pierdo en esta casa. Todo toca... ¡No! ¡Ay, que sos un pelotudo! ¿Qué estás haciendo, Damián? ¿Qué? ¿No me quité que saque la pesada? ¡Ay, Dios! ¡Sos un pelotudo! ¿Por qué? ¡Te dije la aflozada! ¡Sordo es la puta que te parió! ¿Viene Nicolás de la escuela? Había salido de un bicicleta. ¿La bici? Amigos, eso es muy yo. Había pasado esas cosas todo el tiempo. O me olvidaba de la mochila cuando volvía, o iba sin mochila. Bici no, porque nunca iba con bici. La única chica que se sube al cligo es mi poronga. ¡Uy, así no era! ¡Ay, mira! ¡Y justo está mi hermano! ¿Querés conocerlo? ¡No, no! ¡Ey, mira! ¡Él es mi...! No, no, es su amigo. Su amigo es el gay. El gay, su amigo gay. ¿Gay? ¿No es amigo? Sí. ¡Ay! ¿Activo o pasivo? Ah. Sí. Me olvidé decir. Me olvidé decir. ¡Me olvidé decir! ¡Sos un hijo de puta! ¡Qué quilombo es ese, ¿no? Cuando salís con una mina y tiene un hermano toro, decís... No, no, ¿por qué? ¡Este chavo está re loco! ¡Uy, se están peleando! ¡Este chavo! ¡Este chavo está re loco! ¿Qué onda la gente, loco? ¡La chabona! ¡Mirá dónde viene a aparecer! ¿Qué haces con esta lluvia, loco? Y para vos, Guanaca, quedate con el que te cocine, ¿eh? Acá, cocinando un guiso para la chabona. Más felices que nunca. ¿Quién cayó del cielo? No sé. ¿Una estrella? ¡Yo! ¡Corazón desea! Son tan random los videos, o sea, tipo, no tienen puto sentido. Bien, bien, Javier. Rodilla a la cola, rodilla a la cola, dale. Dos circuitos más y volvé. Está grande el pibe, ¿eh? Está enorme. Ahí te lo vamos a sacar bueno. No como el grande, que es un boludo, entonces te ligamos la computadora. Ya está entrenando. ¿Entrenando? Ayer hicimos doble turno y hoy triple. Pero es chiquito. No, ya está, de nada. La semana pasada fuimos a Mar del Plata, se fueron a Aldo Civi. ¿Cuántos años tienes? Y tres años. ¿Es este año o no queda otra, viste? Vos pensá que tengo los números en rojo en casa. Y la camioneta, todo. ¿Es este año o es este año, no? ¿Y con el jardín cómo hace que no va? No, no va más, no va más. ¿Por qué no? Padre traigan. Chúpenlo de huevo, el pase es mío. La madre tiene el 10% de derecho de formación. Ya estuvimos viendo el Mundial 2002. Se quedaba dormido, nene, ¿viste? Acá no te dormías hasta que veamos todos los partidos. Mañana agarramos el bolsito de primera hora y nos vamos para Tucumán. Tiene prueba ahí en Atlético. Me dijo que precisan un central aguerrido, ¿viste? Fornido, armadito. Así que le estamos dando al pendejo 6, 7 maderas por día, bien cargadita. ¿No le hace mal? Pero él sabe que tiene que dejar todo por el equipo. Ya lo que me pasó con el grandote no me pasa dos veces. ¿Pero cuántos años tiene el más grande? Y 10. Chiquito también. No, ya labura todo. Me parece que los estás presionando mucho. Mirá, rocó como dijo mi hijo. Si va a tener pibe, que se va a pasar con una diferencia económica. Si no, no coja. Bien, pasalo ahí, bien. La primera vez que me subo a la moto, todo iba bien. ¡No! ¡No! Se le derritió todo el cuso por el caño de escape. Pero no te das cuenta que la pata se te va hundiendo. Bueno, te voy a decir algo a ver si sabes. A ver. ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color es? Me invito a decir que es blanco el chaleco. ¿De qué color es? ¿De qué color es el chaleco de San Martín o el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? Y blanco. ¿Por qué? Y porque me estás diciendo que tiene un chaleco blanco. ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? Sí, está bien, es eso. ¿De qué color? Blanco. Si es un chaleco, no tiene mangas. ¿Qué tiraba? ¿Qué tiraba? ¿Qué color es si no tiene mangas un chaleco, pelotuda? Es un chaleco blanco. Si no tiene mangas un chaleco. ¿Y qué tiene que ver? Y seguimos me preguntando, ¿de qué color son las mangas del chaleco? Es una pelotuda de la que me está diciendo el chiste. Es un chaleco blanco. No tiene nada que ver que tenga mangas. ¿Qué tiene que ver? Sí. Me asistí tanto de la gira. Me asistí tanto de la gira. No, no. Acá con el compa se sigue la gira. Compa. ¿Qué es? Aparta, Dios, ¿qué es? No, una dureza, está horrible. No, eso de falopa, seguro. Esco, normalicemos los pedos. Me parece que ya normalizamos tantas cosas. Normalicemos un pedo. Es feo el pedo. A veces tiene muy feo olor los pedos. Olí pedos con olor a cal. Pedos con olor a cosas muy feas. Pedos horribles. Olí mucho. ¿Pedos con olor a cal? Muchos pedos en mi vida. Los míos, los de mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía. Todos los pedos de mi abuela. Mi abuela se tira pedos con olor a mandarina. No son ricos igual, ¿eh? No son ricos. Pero normalicemos los pedos. Porque es un aire que te sale del cuerpo que es normal. Pero no se puede normalizar tirarse un pedo. Es como normalizar cagar en el piso, ¿no? No se puede. Es algo que sale del cuerpo, sí, lo sé. Pero no se puede normalizar. Eso es horrible. Es acarosa. Porque si no, te morís. Se te explota el cuerpo de todos los pedos. ¿Entendés? Y es un pedo y no es tan terrible. No te digo que vayamos todos buliéndonos los culos. Pero oler un pedo no es la muerte de nadie. Es más, la mayoría de la gente huele sus pedos ricos. O no, un pedo no te digo que hacer. Pero que a uno no le... Yo cato mis pedos igual. A ver cómo estoy el estómago. Yo lo hago de vez en cuando. El otro día estaba en el gimnasio. Hice mucha fuerza. Haciendo un ejercicio. Y tuve que hacer más fuerza con el culo que con los abdominales para que no se me saque el pedo. Yo tuve que poner una vergüenza. Y si te escapa, se te escapa. ¿Entendés? Y yo me sentía mal después de porque no se me tiró el pedo, ¿entendés? No, no me puedo tirar el pedo. Y sé que es secundario en los pedos de Navidad, pero a mí me importa. Ahora sí. Lo que yo pienso es que se fueron ahí a un par de metros, los gendarmes petañaron y le pasaron a valores. Corta, eh. Puede ser que fue premeditado, que salieron a matarlo. No, no, no fue premeditado. Esto fue ocasional. Quizás drogados en el momento. No sé si drogados, porque careta a mí también me da para dar un tiro en gendarmes. No. Las veces que me cagaron a palo un montón de veces. O sea que hay una cuestión de que es como cobrarse algún maltrato en algún momento. ¿Alguno habrá quedado resentido, como quien dice? ¿Lo trataron en algún momento? Sí, una banda de veces. ¿Puedo decir que con los gendarmes no se transa? Por tener tatuajes en los dedos. Bueno, 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 cabeza. ¿Qué onda con los tatuajes en los dedos de la concha de tu madre? Algunos vecinos dicen que están como más tranquilos desde que hay gendarmes. Sí, todo, todo, todo. Y sinceramente yo también estoy más tranquilo sabiendo que los gendarmes están porque acá empezó a girar mucho la base y acá no hay tranza. Lo que yo estoy re orgulloso de mi barrio, porque en mi barrio no hay tranza, vende Paco, ni hay violines. Hay chorros, drogaditos, malvivientes, todo lo que se quiera, pero violines y vende Paco no hay. Ah, bueno, menos mal entonces. ¿Cuántas bandas hay en el barrio más o menos? Más de 80. Estaba re jodido el barrio. Aparte tenía el número en la cabeza, más de 80. Yo esa la tenía acá el número. Hey, hey, Laguerda, Laguerda. ¿Estoy mirando en tus ojos? ¿Eh? ¿Otra vez? Ahí sí, de Parádez. Mi nombre es Nicolás Vázquez. Sí. Por favor, por favor, por favor. Tu mensaje. ¿Qué? Mi inglés es malo. Sí. Malo. Mi persona es muy buena. ¡Wow! Me encanta Laguerda. Me encanta. ¿Cómo se dice quiero ser tu Ragnar en inglés? Quiero ser tu Ragnar. Quiero ser tu Ragnar. Hola, Nicolás. Es Cameron Winnet de los Vikings. Yo jugué a Laguerda. Gracias por tu mensaje hermosa. Tienes un mensaje. Tienes absolutamente hermosos. En todos modos, espero verte en el set. ¿Por qué no te vayas a un avión? ¿Por qué no te vayas a visitar a mí? ¿Por qué no te vayas a ser un Viking? ¿Por qué no te vayas a ser un Ranger personal? ¿Por qué no te vayas a visitar? ¿Qué? ¿Por qué a mí esas cosas no me pasan, boludo? Yo estoy aquí a pasar porque yo sé que este es un ser envidioso de mierda. Y tipo, you're like fucking jealous of me. Pero tipo, nada. Como que a veces es tipo, keep it up with yourself. Tipo, no sabés conmigo. O sea, yo no tengo nada que ver con sus inseguridades. Tipo, no es mi fucking fault. Ahora si está con otro, si vas a educar a Omar, a mi no me importa Siempre se mira dentro de ustedes y tipo Y yo como que no me gusta Voy a decir una cosa al respecto Hace poquito yo viajé a Cancún Y me hice amigo de unos chabones que eran canadienses Y yo hablo un poquito inglés, no hablo mucho, hablo poquito Pero allá básicamente hablaban inglés con los tipos que eran canadienses ¿Y saben qué me pasaba después? Como que dos por tres estaba hablando y tanto hablar con los canadienses Se me escapaba una palabra en inglés Entonces claro, la gente que tiene guita, que viaja todo el rato para Estados Unidos Para Miami, para acá, para allá, para allá donde se habla inglés Se te empiezan a pegar, te vas dos meses a Nueva York Y se te empieza a pegar el inglés Claro, tienen guita y bueno, y se les pega el inglés Ahora, lo que está diciendo Se está quejando porque tipo yo no tengo nada que ver Tipo no tengo nada que ver y porque hablan mal de mí Está llorando y quejándose porque hablan mal Porque hablan mal de ella Bueno y si, eso pasa querida Pero bueno, yo antes no entendía Yo pensé que lo hacían de chetos nomás Tipo lo hacían por gusto como para que mirá Yo hablo inglés No, no, pero literalmente se te termina pegando Boluda, alguna palabra que otra Imagínate, yo en pedo en el medio de Cancún A veces estaba hablando con una persona Con mi amigo y le decía Y le hablaba en inglés y decía ¿Por qué digo esto? Bueno, estaba en pedo, ¿no? ¿Quién queda linda? A ver Sos una hija de puta Sos una hija de puta Le salió corte mafiosa ¿Qué es esto de aquí? En plan, tú lo aprietas y es como un grifo Y vos lo prendes Y es como una lámpara ¿Cómo me ves haciendo sexo en tu casa? Ay, amigo, lo hice al mismo tiempo Y ese tipo Jugueteemos un poco Si total, mañana somos amigos Nos comemos la película hoy Bueno, dale Después vamos a cenar, gente ¿Qué le dijo? Es un grosso Ojalá todos fueran como él ¿Lo votaría para presidente? Amigo, Ricky Ford Ay, qué falta que nos hace, boludo Yo creo que hoy por hoy sería Youtuber, streamer Algo así haría Y seguro en las redes Porque fue uno de los primeros Que rompía las redes, boludo ¡Vamos, Ricky! ¡Chau, Río! ¡Chau! Aparte, I know you want me Tipo, al mango Y por ahí te dejo más videos De memes sargentos Anda ahí, chequealo Chequealo que está bueno ese No sabés lo que está Apertalo, ¿apertaste? ¿Sí? ¡Vale!